Hola que tal amigos de youtube, bueno en esta ocasión voy a explicar lo que es la gestión de comunicación según el libro del PEMPU Bueno, como primera parte tenemos una introducción La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos Los directores del proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto tanto si son externos como externos a la misma Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto conectando diferentes entornos culturales y organizacionales en diferentes niveles de experiencia y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto Con esto queremos decir que es muy importante la gestión de la comunicación dentro de una organización ya que no podemos por decir subestimar a los interesados Tenemos que comunicar para que toda la organización, todos los interesados estén alineados con los objetivos de la empresa Una de las comunicaciones más importantes es la face to face o la cara a cara es la más importante dentro de una organización ya que por ejemplo en un momento de crisis de la empresa es el gerente general quien debe de comunicar esta situación para que no se generen rumores, no se generen chismes que es una constante en muchas organizaciones Bueno, prosiguiendo Dentro del marco teórico, en esta parte primera me enfocaré en identificar a los interesados planificar las comunicaciones y distribuir la información Identificar a los interesados Es el proceso que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del mismo Planificar las comunicaciones Es el proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y definir cómo abordar las comunicaciones con ellos Distribuir la información Es el proceso de poner la información relevante a disposición de los interesados en el proyecto de acuerdo con el plan establecido Bueno, vamos a identificar a los interesados La identificación de los interesados es quizás uno de los procesos más importantes dentro de la gestión de un proyecto Los interesados son uno de los elementos trascendentales y pueden tener un impacto positivo o negativo en los resultados del proyecto La clave está en identificarlos correctamente y el gestionar sus expectativas lo cual asegura una buena parte del éxito Dentro de este proceso tenemos las entradas como son la acta de constitución del proyecto que es aquel documento donde identificamos a los usuarios vemos quién va a ser el director factores de riesgo, etc. Documentos de adquisición es toda la información cómo se va a llevar a cabo Los factores ambientales de la empresa son aquellos factores que pueden impactar positivamente o negativamente en el proyecto Los activos de los procesos de la organización es todo lo que afecte como activo a la organización Para ello ocupamos estas herramientas como es el análisis de interesados y el juicio de expertos El análisis de interesados consiste en tres pasos como paso uno es identificar los roles de cada uno luego sus intereses y expectativas e influencias de los involucrados El siguiente paso es clasificar a los involucrados por poder, interés, poder, influencia, influencia, impacto o utilizando el modelo de prominencia, urgencia y legitimidad Por último, evaluar las reacciones de los mismos El juicio de expertos es otra de las técnicas que se recomienda para identificar a los interesados ¿En qué consiste? Consiste en que personas, por ejemplo, de otra organización que han realizado proyectos similares nos den su punto de vista o nos den, como la palabra dice, un juicio acerca de si este proyecto en nuestra organización puede ser viable Salidas Como salidas del proceso tenemos el registro de los interesados y la estrategia de gestión de los interesados Dentro de los requisitos de interesados se explica la clasificación que se debe realizar interno o externo, partidario, neutral o positorio La estrategia de gestión recomienda utilizar una matriz de involucrados como la que vemos aquí donde identificamos a los interesados las inquietudes del mismo la evaluación del desempeño y las estrategias potenciales Ahora vamos al siguiente proceso que es planificar las comunicaciones Este proceso se lleva a cabo durante la planificación del proyecto y consiste en determinar las necesidades de información de cada uno de los interesados y la manera de abordar la comunicación con cada uno de ellos Es importante responderse una serie de preguntas como ¿Quién necesita aquella información? ¿Cuándo la necesitará? ¿Cómo la será proporcionado? Para ello tenemos las siguientes entradas Tenemos el registro de interesados como lo mencionamos anteriormente son aquellas personas que van a estar involucradas dentro del proyecto Estrategia de gestión de los interesados ¿Cómo van a llevar cada uno la estrategia? Factores ambientales como lo dijimos Factores externos o internos que pueden afectar a la gestión del proyecto y los activos de los procesos de la organización todo aquel activo que puede afectar a la organización Dentro de las herramientas y técnicas que tenemos para apoyarnos en este proceso son el análisis de requisitos de comunicación que vamos a analizar cada uno de los requisitos previamente que se hizo con el usuario o cliente y con los diferentes interesados Tecnología de las comunicaciones ¿Qué tecnología vamos a utilizar? Pueden ser celular, pueden ser por mails, pueden ser por videollamadas, etc. Modelos de comunicación ¿Cómo estos modelos van a ser? Puede ser emisor, receptor o puede que la vez se ocupe de un interlocutor Métodos de comunicación, entre otros Métodos de comunicación Tenemos comunicación interactiva, comunicación de tipo PUTCH y comunicación de tipo PULL La interactiva se refiere en que dos o más partes que realizan un intercambio de información en múltiples direcciones La tipo PUTCH es que enviada a receptores claves que requieren conocer la información y la tipo PULL es para manejar grandes volúmenes de información en los que se permite que el receptor reciba la información según su criterio Como salidas tenemos que al finalizar este proceso se obtienen las actualizaciones de los documentos anteriormente nombrados Como cronograma, registro interesado y estrategia de gerencia de expectativa Los requisitos de comunicación de los stakeholders o interesados dentro del proyecto Los canales de comunicación Responsable de la comunicación La tecnología a utilizar La frecuencia de comunicación Y un glosario de términos comunes y contenidos de la información Siguiente proceso Distribuir la información Es el proceso mediante el cual se pone a disposición de los interesados la información que requieren de acuerdo a lo definido en el plan de gestión de la comunicación Los informes de desempeño son parte medular de la información de interés para los interesados y debe ser incluida dentro del proceso El proceso se ejecuta a través de herramientas como los métodos de comunicación y herramientas para distribución de información El director de proyecto debe tener claro que la información fluye varias dimensiones Tanto interna, externa, horizontal y vertical Escritura, oral, formal o informal Y debe elegir los mecanismos adecuados para comunicarnos Como entradas tenemos un plan para la dirección del proyecto Los informes de desempeño Cómo se están llevando cada uno los grupos de trabajo Los activos de los procesos de la organización Cómo puede ser la información, el trato de esa información Como herramientas y técnicas tenemos métodos de comunicación Son las alternativas para distribuir la información Cómo vamos a distribuir esta información Puede ser a través de reuniones individuales, de videoconferencias, de mensajería, entre otros Y las herramientas que vamos a utilizar pueden ser documentos impresos Cantidad de emisores receptores La comunicación puede ser unidireccional o bidireccional Dependiendo de la complejidad de la información Como salida Las salidas de este proceso son la actualización de los activos de la organización Notificaciones de los interesados Informes del proyecto Presentaciones del proyecto Registro del proyecto Retroalimentación de los interesados Documentos sobre lecciones aprendidas Conclusiones Se debe prestar atención a los involucrados Que no son fáciles de identificar No solo están los patrocinadores Los equipos de trabajo y el gerente de proyectos Hay grupos que si no les prestamos atención Pueden atentar con el éxito del proyecto El proceso de planificar las comunicaciones es importante El no hacerlo puede provocar personas desinformadas Que no tengan bien definidos sus roles, sus funciones y responsabilidades El darse cuenta durante el proceso que se requiere de tecnología o tenerla Pero que nadie sepa utilizarla son problemas que se pueden prevenir en este proceso Las herramientas y métodos de distribución de la información son las que determinan Tomando en cuenta la complejidad del mensaje, la dirección de la comunicación y la cantidad de receptores y emisores Como recomendaciones Se debe estar monitoreando constantemente a los involucrados Ya que estos pueden cambiar de parecer conforme avanza el proyecto Y solicitar más beneficios Mostrar mayor resistencia Se deben identificar los bloqueadores de la información Con el fin de saber cómo evitarlos O hacer que la información llegue a la receptora de la manera más clara posible Capacitarse en técnicas de presentación Facilitación y conducción de reuniones Puede ser una herramienta eficaz Para una comunicación clara con los receptores Bueno eso es todo amigos Muchas gracias por la atención Bindara